Ya preparándonos para el 24. ¿Estás por comprar arbolitos? Adorno y arbolito para cambiar. ¿Te gustan los árboles de Navidad? Sí. ¿Ayudas a armarlos? Sí. ¿Y el pesebre también? Sí. Tradicionalmente, mañana se arma el árbol de Navidad y los comerciantes esperan a partir de hoy las mayores ventas de adornos. Hay cosas nuevas, pero dentro, digamos, de lo normal, por ahí nos frena un poco la importación en poder traer muchas otras cosas nuevas, pero en globos, en la meta, siempre hay una que otra cosa que es novedad. ¿Cómo variaron los precios en relación al año anterior? Y están entre un 20, un 25% en algunos artículos. Hay arbolitos de 21 pesos con 90, obviamente chiquititos, y después, bueno, hay árboles canadienses que a lo mejor salen hasta mil pesos. Tienes luces desde, no sé, 12 pesos hasta 100 y pico, mangueras, luces para exterior con forma de estrellitas, hay varios modelos. Elegir los adornos navideños es todo un arte, no es lo mismo armar un árbol grande o uno pequeño como tampoco uno blanco o uno verde. Generalmente, para un árbol verde, mientras más color tenga el árbol, mientras más grande sea el árbol, hay que tener en cuenta que más detalles hay que tener. Para el blanco es todo lo contrario. Colores más fríos, luces más frías, es lo ideal para un árbol blanco. Y aunque sea una celebración religiosa, que muchas veces deviene demasiado comercial, siempre es bueno festejar todo. Hermoso regalo, ¿vió? Bueno, y además de este regalo, que los homenajea comprándose el arbolito de Navidad. El arbolito de Navidad para adornarlos a día, y ahí hubo todos los adornitos que le vamos a poner, más el adorno este que tengo en los brazos, y entonces quiero que para todos, la felicidad del mundo, para todos los adornitos. ¡Suscríbete al canal!